Nuestro querido embajador Luis Arriaga y de su equipo de trabajo que también han estado muy cerca de nosotros, han venido a varias estaciones de los bomberos, creo que también dentro de la embajada se han llevado no solo una impresión de una estación grande como esta, sino que de distintas, una estación más pequeña, una mediana y hemos logrado también tener un esfuerzo de cooperación y de comunicación y de respeto mutuo, el cual se valora y el día de hoy representa el espíritu de esta invitación, señor embajador. Para nosotros y para la embajada es verdaderamente un privilegio estar aquí con ustedes. Estamos conversando con el señor alcalde de posibilidades de cooperación, eso lo deciden nuestros expertos que están aquí sentados, pero sí yo creo que estamos muy entusiasmados por estas posibilidades de trabajar con ustedes, la municipalidad es una institución que funciona bien, eso se nota, no tiene que ser uno un científico para darse cuenta, una institución bien organizada, que funciona, que sabe, tiene una misión muy clara, una misión bastante clara. Entonces, una vez más, muchísimas gracias, generalmente les digo de corazón que sí es un privilegio estar con ustedes.